Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Con este verso del poeta español Antonio Machado, recibamos la verdad eterna de Dios para escapar de la muerte hacia la vida eterna. Enseñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades de la muerte. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para la vida, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste, me consolaste y me salvaste eternamente. La verdad es la verdad, sobre todo la verdad eterna de Dios, que no es conceptual, no es ética, no es religiosa, es la verdad que es la vida. Conocer la verdad de Dios es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Padre Celestial, permite que todos abracemos la verdad eterna que viene de ti, que nos conduce a la vida eterna. Gracias a ti, Señor. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web, radiowesley.com Visita nuestra web, Indec dan Schulorder, Visita nuestra web, visita nuestra web, Gracias.